Israel demolió en la localidad Isjordana de Nablus la vivienda de un palestino condenado por dirigir y planificar un ataque en el que murió un matrimonio israelí el pasado 1 de octubre de 2015, un suceso que desató la ola de violencia que perdura hasta hoy. El palestino Amhad Aliwi fue condenado a dos cadenas perpetuas más 30 años de prisión por pertenecer a la unidad armada del movimiento islamista Hamas que organizó el atentado. Hace un mes el Tribunal Supremo israelí dio luz verde a la demolición punitiva de la casa de Aliwi, donde residía su familia, al aplicar una norma gubernamental aprobada en 2015 para derribar las viviendas de los atacantes palestinos como medida disuasoria ante la violencia. El coche de los colonos asesinados recibió varios disparos mientras conducían entre los asentamientos próximos a Nablus. En aquel momento comenzó una ola de violencia que hasta la fecha ha causado 234 palestinos muertos, dos tercios de ellos al cometer ataques o presuntos ataques y el resto en enfrentamientos con fuerzas de seguridad y 38 israelíes.